Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Pues aquí ya vamos a cortar el lote. Ustedes vieron el procedimiento, ¿verdad? Cómo se... el proceso de la milpa. Ah, es Carlita, aquí está. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Dice Scarlett. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien. ¿Y usted cómo está, mi amor? Bien. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Está contenta, mi amor, porque está aquí? Sí. Ya está bien grande. ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? Cinco. ¿Cinco años? ¿Iba a entrar a la escuela? Sí. Hoy sí va a entrar a la escuela. Sí. Sí, muy bien. Esa, Francisco. ¿Cómo están los elotes, Francisco? Hola. Ya va. ¿Y es amarillo o blanco? Amarillo. Ah, amarillo. Pues ya empezó Francisco a cortar el elote. Elote, no el elote. Vamos a hacer ya este atol de elote. ¿Le gusta el atol de elote a usted? Ay, sí, mi amor, es bien rico. Vamos a hacer un chilito. Hay limones ahí. Voy a ir a comprar chile. ¿Ah? ¿Ah? ojalá y no salga tan siquiera para una olla de atol que rico te usa el atol es rico la tolva mi amor sí a francisco sí pero está pequeño es tiernito igual ese está tiernito hay aquel si está grande cortelo mi amor ah lo voy a mostrar pero así no mi amor ya lo voy a abrir a escarle ya abrió el elote dice ya lo desojo y es amarillo mamá sí qué rico el elote así a cortarte cuando hay tres manos corta otra taler ya está macizo está macizo mira este a la que lindo este sí pues ya está macizo está bien bonitos corta otros sí muy bien aquí estamos ya estábamos deshojando pero que creo que no nos va a alcanzar si no va a cortar otra mano está es esa bien grande se ha ido también verdad mamá sí pues vamos a acompañarlo con bueno lo normal es con frijolitos y chile y chile muy rico es rico es rico es rico ahorita vamos a otra vez vamos a deshojar más ahorita vamos a deshojar más sí vamos ahorita vamos a ponernos manos a la obra otra vez ¿verdad que sí mamá? vamos a deshojar más con mi mamá vamos a deshojar ahorita y se espera a la de esta talidad ay mi amor ponga así para que lo vean ahí muy bien estamos deshojando ya vamos a ir a poner los frijolitos aquí hay más ahora están de lujo estos zelotes lo que va a quedar bien rico porque es este porque son son con frijolitos ah son con frijolitos mi amor si siéntese aquí para que no ah le gusta hacer frijolitos si si mi amor verdad que es con frijolitos que rico pero aquí tengo no me gusta comer ah si le gusta el atón si ajá ya si pero que si esto pica si pero que si esto pica si 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 muy bien así es entonces si si ay ustedes vieron todo wow va a salir delicioso porque es amarillo si es amarillo ay es que esto pica y no me molesta pica no me molesta pica no me molesta pica vamos a ponernos a herber también para dejarle caer unos granitos ¿es que? un granito de elote ajá si ahí está ahí está ¿por qué no va a ir? ya se va a ir mi amor y mi amor y ahí con usted y chile ahorita con frigo si en el terreno de su papi hay un poquito hay un poquito de limón ah que si y ahora sembraron ustedes celote hay pez pero se sonó más fuerte me parece que este elote ah si gracias mi amor que si mamá si ah como esto para que comamos no me molesta pero se me está en la mano ay ya está aquí no se ve ¿no va? no mi amor aquí ahí está ¿no está no? oye yo voy adentro aquí se me va ay que no se quiere dejar no me voy a dejar sola vean 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 como está ya se acabó de deshojar pues allá se va a limpiar bien ¿verdad? y se va a desgranar ya para que esté a una buena hora porque esto lleva como una hora de cocimiento ¿verdad? dependiendo como estés si está espeso ya lo deshojamos todo ¿ya mi amor? ya lo deshojamos todo para hacer un un rico un rico atol de elote ah si ya lo deshojamos para hacer un rico atol de elote ¿qué dices Carly? gracias que aquí tengo a mi chef adiós me manda muchos besitos ay gracias mi amor dice que les manda muchos besitos entonces nosotros vamos a enseñarles el proceso de cómo vamos a estar preparando el atol ¿verdad Carly? si nos regalan un like nos regalan un like nos vemos en la otra parte del video nos vemos en el video